Muchas bendiciones a todos y muchas gracias por estar viendo este video en el cual explicaré paso a paso como realizar un verdadero hechizo de brujería para desesperar y dominar a una persona por medio del vudú Este hechizo hará que nuestro ser amado, no importa donde esté, si está debajo de las piedras vengan ante nosotros doblegado y desesperado Llegará a nuestros pies como un corderito manso, llegará a nuestros pies como un perro humillado llorando, suplicando nuestro perdón lleno de mucho amor, de mucho deseo, de mucha pasión Te invito a que veas todo el video, me acompañes a brujer y lo lleves a la práctica Lo primero que hacemos es marcar el velón El velón acá yo lo tengo marcado para bajar tiempo, pero les explico La persona se llama Mario Díaz Díaz, entonces escribimos el nombre Mario Díaz Díaz de la mecha a la base, giramos el velón y lo volvemos a escribir Mario Díaz Díaz en otra posición Mario Díaz Díaz Ahora, nuestro nombre o el de la persona que va a trabajar a Mario la persona que quiere desesperarlo, va a colocar su nombre en este sentido, al inicio, a la mitad y al final del velón La persona se llama Carmen Vélez Vélez, entonces se va a escribir Carmen Vélez Vélez girando el velón, lo mismo acá y lo mismo acá Acá yo tengo esencias Las esencias las vamos a llevar a nuestras manos las vamos a impregnar Ustedes agregan la cantidad que ustedes consideren necesaria concentrados y enfocados en lo que estamos haciendo y como queremos que esta persona llegue entre nosotros Lo mismo hacemos con las velas Y ahora, conjuraremos Toma el muñeco Boudou también Toma el muñeco Boudou también Coloco el velón para que se pueda ver esta parte pero el velón debería después lo moveré hasta acá que es la posición donde él debe quedar Pueden encender la vela con la prenda La primera vela que encendemos O lo pueden hacer con los fósforos No hay problema Ya encendí las luces Encendemos el velón Después esta vela Esta y esta Formamos un triángulo y ahí va a quedar nuestro muñeco Boudou que ya está conjurado a nombre de la persona que vamos a trabajar con la respectiva oración Los tabacos Los tabacos tienen un lugar por donde vienen sellados y un lugar que normalmente viene destapado Destapamos Y por donde hemos destapado vamos a conjurar Conjuramos Entonces por donde destapamos por la parte que ya estaba destapada por ahí los llevaremos a la boca y los vamos a fumar por ahí klakamos Lоном Música Hasta la calle Vh Vh Lona 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 Gracias. Voy a encadenar el conjuro del tabaco y es lo siguiente. Gracias. Cuando colocamos el tabaco para prender el otro, que fue lo que hice con el primero, debemos tener cuidado de no girarlo, o sea, la posición en la que iniciamos a fumar, así debe ser. Yo aquí lo moví para prender este, pero lo vuelvo a mi boca en la misma posición. Procedemos a encadenar el tercer tabaco. Gracias. Gracias. Como son tres tabacos, yo me voy a apoyar también con mi mano izquierda, aunque mi mano dominante, durante todo el trabajo, es la derecha. Gracias. 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 como a nuestro muñeco de fe, de Vudú, que es la persona a la que estamos trabajando. Ahí está representado el cuerpo y el espíritu vivo de esa persona. Lo vamos pasando por las pelas, le vamos echando humo para que todo se una, se vuelva un solo conjunto y lo que estamos realizando, la petición que estamos realizando, entre en esa persona. Aquí se combina la luz de las velas y los humos y cenizas de los tabacos. Deben fumar con los dedos levantados, abiertos. Aquí podemos ver como va blanco esos tabacos, están muy buenos, están mostrando pensamientos de este hombre hacia la mujer. Están calientes los tabacos, pero están indicando que están entrando en la persona. Podemos ver que ellos, los tres, van hacia el centro. Este gira hacia allá, este gira hacia acá, a unirse con el del centro. Eso es excelente. Está marcando los caminos en una sola dirección, que es la búsqueda hacia su pareja, desesperado. No vamos a soplar, estos tabacos no se soplan. Por la parte de abajo también nos está mostrando el desespero, está mostrando desespero por todos los caminos del tabaco. Está encendido, el que está encendido está mostrando también mucho deseo, mucha pasión de esta persona. Hacemos humo, lo ponemos otra vez en el centro del triángulo de las luces. Por la parte superior vemos la parte que no se quema. En este caso no es malo, solamente está indicando que los caminos se están centrando hacia la búsqueda de su pareja. Por eso marcan así, están mostrando que todos los demás caminos se cierran para que solamente fluya el hacia la persona que ha pedido este trabajo. Marcan mucho pensamiento estos tabacos, muchos pensamientos, muestran también doblegación. Estos tabacos tienen mucha fuerza, están tremendamente calientes. Que estén así de calientes nos están indicando fuerza en lo que estamos haciendo y fuerza que está entrando en la persona. Estos tabacos están muy buenos para lo que estamos haciendo, se están obligando, están buscando los caminos hacia su pareja, hacia su mujer. No solamente hay pensamientos, no solamente están floreciendo, se están sintiendo un desespero por verla, sino también por tener intimidad con esta persona. La persona llega desesperada porque llega desesperada, llega humillada porque llega humillada. Deben estar siempre enfocados, concentrados en lo que están haciendo, lo que están pidiendo, concentrados. Imagínense esa persona a sus pies totalmente doblegada de amor y de deseo. El tabaco del centro está a punto de llegar al punto donde debemos ya dejar de formarlo. Los tres tabacos, como lo indiqué, se van curvando, se van doblando, sentándose como si fuera una flecha. Ahí está marcando que todos los caminos van hacia un solo punto que es el que busque desesperada a su mujer. Que no tiene paz, no va a tener calma hasta que no llegue a los pies de ella. Gracias, 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 gracias. Acá podemos notar más como los tabacos que están a los extremos se unen hacia el centro. Seguimos fumando los dos que nos quedan. Gracias, gracias, gracias. Justo, ya. Wait a ver. C- este tabaco ya ha llegado al punto que son aproximadamente 3 dedos desde donde inicia hasta donde se quema gracias, gracias, gracias a este le falta un poco está perfecto este tabaco están saliendo perfectos la parte oscura en este lado no es negativa porque está sellando los caminos de esta persona para que solamente se concentre en uno que es el camino que lo va a conducir hacia su mujer, hacia su esposa aprovechamos que tenemos más libertad para tomar el muñeco de vudú el que representa al hombre que estamos trabajando para echarle humo los tabacos desde que iniciaron están hierven, están super calientes y eso es excelente, es excelente, es excelente porque está entrando lo que estamos haciendo es hay mucha fuerza en lo que se está en el trabajo espiritual que estamos realizando este tabaco también ha llegado a su punto colocamos acomodamos el muñeco de vudú en el centro y hemos terminado los tres primeros tabacos como lo indique este trabajo ahora lo que hacemos es los alfileres tomamos el primero y lo vamos a clavar en su cabeza el primer alfiler el primer día lo clavamos y aplicamos el conjuro para el alfiler que también está en el vídeo lo clavamos vamos ejercitando el conjuro terminamos de aplicar el conjuro colocamos el muñeco de vudú nuevamente en el triángulo de las velas las velas y el verón como pueden observar tienen una llama grande muy viva excelente eso está perfecto lo que estamos haciendo el segundo día tomaremos el segundo alfiler y lo vamos a clavar en medio de los ojos en el tercer día colocaremos el tercer alfiler que irá en el corazón el siguiente en la parte que sería el estómago y por último en la parte genital de la persona así completaríamos los cinco días de trabajo con los cinco alfileres los tabacos lo pueden recoger todo cuando se termine el trabajo lo recogen y lo pueden echar a la basura el muñeco de vudú lo guarda por si quieren volver a repetir el hechizo que también se puede hacer para que estén desesperando a la persona si ustedes lo quieren este muñeco de vudú ya es la persona ahí invocada entonces podemos seguirlo trabajando se recoge todo lo demás la cera y los tabacos y guardamos el muñeco de vudú en una parte que sea oscura y bueno que nadie la vaya a encontrar como tal este ha sido el proceso un excelente hechizo para desesperar y dominar una persona para que llegue doblegado a nuestros pies manso como un cordero doblegado a nuestros pies como un perro si quieren colocar una persona como un perro de sus pies este es un excelente trabajo espiritual para ello si te ha gustado este hechizo si te ha gustado verme brujer deja tu like deja tu me gusta comparte el vídeo suscríbete y activa el símbolo de la campana y activa todas las notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas nada de lo que comparto aquí en mi canal hermanas y hermanos que el gran poder de dios las tres potencias el gran cacique huay cae puro la reina madre maria lonza el negro felipe todos los hermanos de todas y cada una de las cortes bajo el astral de la reina madre maria lonza y todos los espíritus de luz los bendiga yo soy arnold tumar maria lonza el negro Gracias por ver el video.